¿Cómo te conocí a Ramón Oviedo? Y allí veo que en la esquina de Meriño con Luperón ha instalado un estudio de publicidad para hacer trabajos a mano de los letreros y las vallas que se hacían en esa época, que no se hacían en máquinas, se hacían a mano. Y yo me quedaba embelezado en la puerta viendo a esa gente trabajar y hacer obras de arte que yo solamente estaban en mi sentimiento. No había comenzado a trabajar todavía ni a ir a la escuela. ¿Qué pasa? Que yo lo conocía, lo veía y no sabía quién era Ramón Oviedo. Lo dejé de ver, solamente lo vi porque él era un hombre que me llevaba 17 años a mí, yo era un niño. Y nos volvimos a juntar ya para la revolución, antes de la revolución, nos volvimos a juntar en la publicitaria donde él trabajaba, que no era Fénix, era otra publicitaria. Y luego nos juntamos en la revolución, tuvimos una relación de amistad en la revolución y fue para proyecta que realmente hicimos la gran amistad entre él y yo. Ramón Oviedo fue un gran artista, un monstruo de pintor, un gran artista. Yo admiro su gran obra y esa cualidad que tenía él de mutarse, de cambiar, de hacer una nueva obra cada vez. En cuanto a las relaciones que tuvimos con él después de la revolución, fueron muy importantes nuestras relaciones con Fénix, la publicitaria donde él trabajaba. Él venía al taller y nos dirigía y su fuerza de diseño nos alentaba a nosotros a realizar una obra casi como él decía que fuera una obra casi perfecta. Admiraba su obra, su obra, su pintura, su colección de obras, de pintura. En el grupo Proyecta, Ramón Oviedo fue un gran ejemplo a seguir. él y Ada Barcácez, y recuerdo perfectamente cuando él llegó y cuando él se fue también, porque él se fue del grupo también, en su momento él aportó al grupo Proyecta su conocimiento, su dibujo, fue un maestro del dibujo, un gran maestro del dibujo, yo admiraba su dibujo, y su pintura fue maravillosa, maravillosa, era una guía que nos dirigía a nosotros, al grupo Proyecta también. Para 1983 Ramón Oviedo trajo para nosotros de las primeras obras que hicimos de serigrafía, a través de Nader, de Roberto Nader, que nos inició en el proyecto de hacer serigrafías artísticas. Y entonces él trajo una mujer, un poco picasiana por cierto, una mujer sobre un diván, y él se la encontró maravillosa la obra. Se decía que nadie había hecho una obra en serigrafía tan bella para él, de sus trabajos. Pero yo me sentí, nos sentimos, tanto mi socio Alfredo como yo, nos sentimos muy satisfechos de que él, todas las obras que hacíamos de él, él las, no había que corregirlas, él se las encontraba muy bien. Una de las anécdotas que siempre yo tenía con él era que yo le decía al maestro, ¿Quién me iba a decir a mí en el año 1954, cuando la feria, 55, cuando la feria, que viéndolo yo a usted trabajar como ya, como un maestro, yo era un niño que después usted y yo nos íbamos a juntar en el proyecto, en Proyecta, Proyecta 1, Proyecta 2, Proyecta 3, no íbamos a juntar, ya casi como iguales, como dos, como un par de pintores, ¿verdad? Y él se reía mucho de mis cosas y me decía, así es, el arte tiene sus misterios también.